Y antes que nada voy a saludar a Lito, que más que un amigo, podría decir, es realmente un partener de Luxor. Hola Lito, ¿cómo estás? Bomba, bomba, bomba. Decime, vos por ejemplo, ¿tenés algún gusto en particular? ¿Qué es lo que más te gusta a vos? Me gusta mucho la mina, asado, mina, asado y mina y asado. Claro. Y estuviste en la peluquería de nuevo, veo. Sí, me gusta cambiar de vez en cuando. Esta vez hice un lavado, planchado y un corte a los Ida Curiaque. Te queda realmente muy lindo, Lito. Bueno, pedimos entonces ya, sin demorarnos mucho más, al director Caserta, por favor, si podemos ver esta gente que nos manda a sus gustos. Hola, me llamo Daniela y me gusta el guardado a mano. Llamame. Soy Ana María, me gustan mucho las carreras de ATC. Llamame. Soy Rubí y me gusta mucho Jevi Mesa. Llamame. Soy Alfonso y tengo todos los dientes nuevos. Llamame. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Qué te pareció, Lito, más o menos, lo que acabas de ver? Me parece bien, pero... Decilo, 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 porque... No, no me animo a decir eso. Bueno, pero vos, ¿con qué candidato te quedarías, por ejemplo, si tuvieras que elegir alguno? No me quedaría con ninguno. Yo no me caso con nadie. Bueno, nos vamos despidiendo, moviendo las cabezas. Nos despedimos moviendo las cabezas, Lito. Y movemos las cabezas y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Feliz domingo para todos.